Una producción más de Somos la Banda Una producción más de Somos la Banda Locos Conectados por Jesús Estamos contentos y agradecidos con Dios Por cuatro años de servicio Cuatro años de estar compartiendo nuestro mil de música Y esta invitación no es solamente para el pueblo cristiano Es también para la comunidad chihuahuense Que ha abrazado este proyecto Que ha respaldado esta banda Y para nosotros sería un gran honor Que estuvieras en nuestro aniversario Por supuesto lo prometido es deuda Quiero enviar un saludo a toda la gente Que por cuestiones de distancia Que están fuera del país no pueden acompañarnos Toda la gente hermosa de Topica, Kansas Toda la familia Pulgarín Un fuerte abrazo, un beso a mi gente hermosa Agradeciendo estos cuatro años de apoyo También a la gente preciosa de Michigan Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros En Oklahoma, Américas, La Perrotota Por ahí en Oklahoma también Un cordial saludo, un abrazo Gracias por su apoyo A Pulito Estrada, a May Gutiérrez Gracias por este tiempo de apoyo A estar acompañándonos Silvia Chávez Pastor Juan Campa Los esperamos 11 de octubre En las instalaciones de Odre Nuevo Un punto de las 5 de la tarde Banda MEF Presentación también de nuestro volumen 7 Y le recordamos va a estar con nosotros Silvia Chávez, el Pastor Juan Campa Ahí los esperamos Dios te bendiga Quiero decirte que yo te quiero Que para siempre yo te amo a ti Quero que sea